5 Voz Light Gear .exe captados en cámara Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananin, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananin en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número dos, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos, miren lo que tengo en mis manos, es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito, no lo puedo creer. Ellos ya ganaron, ¿y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble, gracias Bartolito, me encantan tus videos, voy a seguir participando chicos, por favor. Boss Laigir es un guerrero espacial que vela por la seguridad del universo entero luchando contra el malvado Zork, además es el mejor amigo del amado comisario con botas Woody y ambos son los personajes principales de la franquicia de Toy Story. Boss Laigir llegó a la casa de Andy el día de su cumpleaños y puso el mundo del comisario patas arriba y aunque al principio se llevaban muy pero muy mal, terminaron siendo mejores amigos y luego de varias entregas Boss Laigir se convierte en el enamorado de la tierna vaquerita Jessie. Es por eso que hoy veremos 5 Boss Laigir.exe captados y vistos en la vida real. Número 5. Ahora tenemos a un joven amante de los animales que asegura que además de ser el mejor amigo de sus adorados hijos caninos, también es amigo del guardián espacial Boss Laigir y que desde que este personaje llegó a su vida todo cambió. Pues el travieso guardián espacial se pasea por toda su casa haciendo de las suyas y jugando con sus mascotas, pero a pesar de todo el desorden que tiene en su casa al final del día, el joven asegura que no cambiaría esta experiencia por nada del mundo, ya que el juguete de Boss Laigir se ha convertido en su mejor amigo. Número 4. A continuación, tenemos el canal de nuestro amigo Jester, que sube divertidísimos vídeos, esta vez sus suscriptores le han convertido en su vida. Entonces le pusieron como reto que llamara al famoso comisario con botas Woody a las 3 de la madrugada. Y como Jester adora a sus suscriptores decidió cumplir el reto. Así que empezó a buscar el número telefónico de Woody en el inmenso mundo del internet y esperó que sean las 3 de la madrugada la hora más escalofriante y aterradora del mundo, pero jamás imaginó que este personaje le contestara la llamada y lo más escalofriante fue que Woody no estaba solo, ya que estaba acompañado del guardián espacial. La videollamada se tornó un poco turbia pues ambos personajes empezaron a pelear, entre ellos es por eso que el joven decide colgar la llamada. Y justo en ese momento empieza a sonar el timbre de su casa y al abrir la puerta encuentra al comisario sentado en su entrada, pero de la nada es atacado por Buzz Lightyear que se lanzó rápidamente sobre él, así que no tuvo otra opción que salir corriendo para salvar su vida y encerrarse en el baño de su casa y luego de varios minutos. Se amarra muy bien los pantalones y valientemente sale de su escondite solo para caer en la trampa de este malvado personaje. ...específico y type in Woody from Toy Story. Ok, so as you guys can see the guy Paul, let's see if we act share for you this time. What the hell? Where do you get the hell out of me? Get out, Woody. Woody was asking for you. Hello, Woody. What are you, Woody? The star. Hello? Woody? Woody, what are you doing here? Ah, what the hell? Puss, puss. No, get out, get out. No, ah, ah. ¿Truck, puss? Puss. It wasn't that complicated and you were just so dumb that you actually fell, puss. What? What are we talking about? I'm dumb, don't I... Número 3. Las cámaras de vigilancia de una casa en el país de México lograron captar estas increíbles imágenes donde se puede ver al guardián espacial en medio de la cámara. de su sala, tal parece que Voslaigir aprovechó que la familia se encontraba fuera de la ciudad de vacaciones para hacer de las suyas en su vivienda. Al llegar el padre de familia, empezó a revisar sus cámaras para asegurarse de que nada malo había pasado, cuando se dio cuenta de la sorprendente captación, decidió subir el video a las redes sociales, donde se viralizó rápidamente. Número 2. Un grupo de amigos estaban disfrutando de una película en la comodidad de su casa, cuando uno de ellos decide retirarse a su habitación a dormir ya que estaba muy cansado, mientras que los dos otros amigos se quedan conversando, cuando de pronto reciben una extraña llamada, los jóvenes no podían creer lo que estaba pasando, pues era nada más y nada menos que Voslaigir, llamándolos. Muy sorprendidos contestan la videollamada, pero sin duda fue una mala idea muchachos, ya que algo muy raro y extraño estaba pasando con ese Voslaigir, pues se escucha muy malo y todo el tiempo estuvo amenazándolos, así que los jóvenes colgaron la llamada. Luego de esta terrorífica experiencia fueron a la habitación de su otro amigo para contarles lo que había ocurrido, cuando se empiezan a escuchar unos ruidos muy fuertes. Así que deciden investigar de qué se trataba y para su mala suerte el juguete de Voslaigir había cumplido su palabra y fue por ellos. ¡Eso es! ¡Eso es justo Voslaigir! ¡Eso es! ¿Eso es el real Voslaigir? ¿Dónde he visto? ¡Eso es locos! Luego intento antagonizarlo a los niños y me lo sé que es mejor que es el Voslaigir. ¡No, no, no! ¡Eso es Voslaigir! 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 Número 1. Un sujeto que se acaba de mudar a un nuevo departamento muy cerca de su trabajo, cuenta que apenas pasó la primera noche en ese lugar, comenzaron a suceder cosas muy extrañas que perturbaban su tranquilidad por las noches y no lo dejaban dormir, así que decidido a descubrir qué clase de animal era el que entraba a hacer travesuras, instaló una trampa en medio de su sala y espero por horas, cuando al caer la noche se llevó el susto de su vida, pues logró captar al mismísimo guardián espacial. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!